En la calle 57 52 40 El mundo de los taxistas en el tren de la tarde Agradecemos su amable espera Los señores taxistas tienen desarrollado un sexto sentido que les permite identificar qué pasajeros podrían tener malas intenciones Uno desarrolla aquí una psicología pero le toca a uno tener cuidado cuando son medioñeros por ahí yo por lo general no los recojo Hay ñeritos que se ven que como de baja categoría pero no es gente mala Uno los mira a la cara y a los ojos y uno ya sabe Vaya bien arreglado o mal arreglado Como hay gente a veces va mal arreglados pero se les ve cara de buena gente Entonces los llevo De igual forma hay lugares de Bogotá que los señores taxistas tienen clasificados como los más peligrosos Están los Laches, está Ciudad Bolívar Guacamayas, Lucero Alto Todo eso por allá, ese sur extremo por allá Eso es veneno Porque muchos taxistas creen que por esos lados se esconden gran cantidad de malandros Depende el ladrón que tan amable sea el desgraciado Si no es muy amable, la vida ahí no corre peligro muy feo A veces los dejan heridos, a veces los matan Entonces no, es mejor no arriesgarse Por eso este señor taxista prefiere no hacer carreras hasta esos sitios que considera peligrosos Una vez me salió un señor que los llevara a Guacamayas como a las 8 de la noche Estaba tomado el tiempo Me dijo, le pago lo que quiera Hermano, así usted me de esta vida y la otra Prefiero vivir Le dije, no por usted, usted se ve que es una persona bien Así sea bien borracho, pues se ve bien El mundo de los taxistas en el tren de la tarde Agradecemos su amable espera